Y regresamos con más Todos en Casa. Seguimos en la pantalla de Canal 10 compartiendo videos, mensajes, fotos. Estamos sorprendidos, gratamente sorprendidos por la cantidad de mensajes que nos están haciendo llegar. Por supuesto, ahora en minutos nada más seguimos compartiendo todos los saludos y le pedimos especialmente a los nietos que nos manden videos y mensajes para los abuelos porque los adultos mayores es una de las poblaciones que más hay que cuidar porque está dentro de lo que se denominan poblaciones de riesgo. O sea, ese grupo etario que puede estar más complicado por el coronavirus. Y como sabemos que ellos el beso de nieto, un saludo, la comunicación diaria les sirve y los motiva a seguir adelante, bueno, le pedimos justamente a todos los nietos que manden a ese número que están viendo en pantalla sus videos, sus saludos para que los podamos compartir aquí en la pantalla de Canal 10. A todos, pedirle lo que están pidiendo todos nuestros televidentes, todos los que nos hacen llegar mensajes. Por favor, quedémonos en casa. Es la forma más efectiva que tenemos para frenar el coronavirus. Lo estamos haciendo muy bien. Lo estamos haciendo en conjunto, lo estamos haciendo entre todos. Así que a seguir adelante, a seguir quedándonos en casa. Y si vos ves quizás a tu vecino, a tu compañero del trabajo que no está respetando esto, por supuesto que tenés una línea para denunciar, lo que es el 134. Pero quizás antes de la denuncia, que ya está habiendo un montón de denuncias y un montón de detenciones por esta situación, quizás antes de la denuncia amerita una charla. Amerita poder decirlo sin pelearse con nadie, en buenos términos. Charlar de lo que estamos haciendo, de lo que estamos logrando como sociedad, de lo importante que es cuidarnos. Quizás esa charla pueda ser efectiva y no se necesite llegar a una situación justamente de una denuncia. La verdad que convenciéndonos, charlándonos, poniéndonos de acuerdo, nos vamos a dar cuenta que es la mejor forma de cuidarnos que tenemos frente al coronavirus, más allá de todas las acciones que está haciendo tanto el gobierno nacional como el gobierno de la provincia, además por supuesto de los distintos municipios. Pero más allá de las medidas que toma el gobierno, es fundamental cómo nos comportamos como sociedad y cómo nos podemos cuidar entre todos. Y también hay información que es muy útil compartir antes de pasar a los mensajes. Ya seguimos compartiendo todos los videos que nos envían, pero hay una información relativa a los bancos y a los números telefónicos a los que se pueden comunicar porque está habiendo muchas dudas y muchas necesidades de contar con las tarjetas de débito para evitar ir a los cajeros y para poder realizar, por ejemplo, pagos a través del teléfono celular o a través de internet. Muchas personas también cobraban por los cajeros humanos, iban a cada una de las ventanillas y así cobraban, por ejemplo, sus jubilaciones. Muchos entonces empezaron a tramitar las tarjetas de débito y hay demoras y hay bastantes reclamos en este sentido. Te repasamos muy despacio, toma lápiz y papel, los números a los que te podés comunicar con los distintos bancos que emiten las tarjetas de débito. Fíjate cuál es tu banco y ahí podés hacer el reclamo si no tenés tu tarjeta, si la estás tramitando con paciencia porque son líneas que reciben muchísimos pedidos de este tipo. Así que te repaso algunos números, por ejemplo, el Banco Nación podés comunicarte al 0810 666 4444. 0810 666 4444. Ese es el número del Banco Nación. El Banco Provincia de Neuquén habilitó un 0800 que es el 0800 999 3338. 0800 999 3338. Te comunicas con el Banco Provincia de Neuquén. El Banco Patagonia tiene un número y es el 0810 888 8500. Te lo digo de nuevo, Banco Patagonia 0810 888 8500. También el Banco Superbiel tiene un 0800 para que te puedas comunicar. Es el 0800 999 5999. 0800 999 5999. Y te repaso también los números del macro, del BBVA, del Galicia, del HSBC y del 4722. Y el Banco Itaú tiene un número que es el 0810 345 4999. Ahí los tenés en pantalla y por supuesto si necesitas que repasemos esta información, hacernos llegar algún mensajito también a nuestro número y te volvemos a compartir estos números de contacto para tramitar la tarjeta de débito. Son números entonces para tramitar la tarjeta de débito. Después de la info, lo prometido, siguen los mensajes, a prestarle mucha atención, los televidentes de Canal 10 nos mandan algunas cuestiones para reflexionar y para que sigamos quedándonos en casa para frenar el coronavirus. Los escuchamos. Hey profe, el cuidado es entre todos. ¿Apoya la medida? ¡Aile mío! Sí profe, yo cumplo la medida. Yo me quedo en casa. ¿Y usted profe? Sí profe, apoya la medida. Yo me quedo en casa. Ahí te va. Claro profe, yo apoyo la medida. Yo me quedo en casa. Desde los canales, apoyamos la medida. Quedate en casa. Sí profe, apoya la medida. Quedate en casa. Hola, buen día a todos. ¿Cómo estamos? Yo acá, cumpliendo con la cuarentena, como corresponde, para cuidarme y cuidarnos a todos, es lo que tenemos que hacer, cuidarnos todos los argentinos. Tratar de salir adelante, de que esto no nos afecte más. La tenemos que pelear, y en eso tenemos que estar todos juntos. Es lo único que nos va a llevar a poder sortear un poquito esta mala racha, ¿no? Bueno, siempre hay cosas para hacer, obviamente, en la casa. Mujeres sabemos que vamos a hacer el doble en las casas, pero bueno, es la forma de pasarlo y acompañar al país en esta cruzada importante. Tenemos que vencerlos nosotros a esa peste, por así decir. Y no nos van a vencer a nosotros. Así que como argentino, como nauquina, te pido desde el alma, cumplí con todas las reglas, porque es por vos, es por el de al lado, es por el otro. Es por tu amigo, es por quien no es tu amigo, es por el país, es por cada uno de ellos. Por los chicos, por los grandes, por los abuelos. Y yo estoy más convencida en la vida de que a las cosas difíciles hay que pelearlas. Hay que ponerle el hombro, hay que ponerle el alma, y hay que ponerle el corazón. Los quiero mucho, y voy a seguir trabajando. Hola, ¿cómo andan? Acá, trabajando un poco. Esto se llama Las Pistas. Acá paramos para estirar un poquito las piernas. Hoy paré para pedirle a Dios que nos siga protegiendo. A mí, a mi familia, a mis amigos. A todos. Hoy le he pedido a Dios para que los proteja, que no pase más, que se pueda controlar todo ahí, que quede todo ahí. Espero que con esto reflexionen ustedes, que quédense en casa. No hay otra más. Quédense en casa porque lo veíamos en las noticias, lo veíamos en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, veíamos Italia, España. Hoy lo tenemos en la puerta de nuestra casa. Así que ponete a pensar. Nosotros que no podemos quedarnos en casa porque tenemos que trabajar, yo, mi señora, ella trabaja en farmacia, yo en el comercio, los dos tenemos que estar trabajando. Quisiéramos estar con nuestros hijos. Mi hija está solita con su abuela, mi otra hija está solita en Cipolletti. Ponete en el lugar nuestro. Quédate en tu casa, mejor, ¿sí? Quédate en tu casa. Cuida a tus viejos, a nuestros padres, hay que cuidarlos, gente mayor. ¿Te imaginás? Mi hermana, mi cuñado trabaja en el hospital, ¿sabés? Tienen que ir a trabajar todos los días. Ojalá hubiésemos estado nosotros en el lugar tuyo que podemos quedarnos en la casa. Pero tenemos que hacer esto. Alguien tiene que ir. Hoy estoy llegando a Chosmalal para traer mercadería. Alguien tiene que hacerlo. Salí a buscar alimento nada más y guardate. Guárdense todo, por favor. Volviendo a una situación, porque tengo una familia amiga que su hijo llegó de España hace una semana y luego de ir a buscarlo, su hija a la noche. Ni bien llegó, su hija empezó con fiebre. Soy médico. Sé perfectamente que los síntomas no aparecen en el transcurso de horas. Y mucho más en un virus que se incuba de 14 a 27 días. Sin embargo, lo que ocurrió fue lo siguiente. Cuando ellos fueron a ser de forma responsable fueron hasta el hospital. En el hospital les pidieron que se aislaran. De forma responsable les pidieron que se aislaran. Una cuestión obvia. ¿Saben lo que ocurrió? Los vecinos se volvieron paranoicos y empezaron a acusarlos de irresponsables. ¿Y saben lo que está pasando? Está ocurriendo que la gente está empezando a tratar de delincuente a los que están empezando a sentirse con síntomas. A ver, ¿cómo alguien puede hacer una buena cuarentena si los que están alrededor no lo están ayudando? Yo lo que les pido a todos ustedes es que nos volvamos personas sociables. Es decir, que podamos comportarnos como una sociedad, no nos comportemos como animales. Si de repente estoy viendo que alguien ha sido puesto en cuarentena, mínimamente voy a tratar de ver cómo lo puedo ayudar. No te digo de que le vayas a dar un beso o que le vayas a dar un abrazo, pero mínimamente lo llamas por mensaje, necesitas algún tipo de comida, necesitas alimento, te faltó algo. Porque no estamos hablando de gente delincuente, no estamos hablando de que si lo toco me muero, no estamos hablando de una epidemia de zombies, estamos hablando de amigos que están necesitando entrar en cuarentena por una cuestión de prevención para todos. No te vuelvas, si estás en un vecindario, si tenés un barrio, si estás viviendo con vecinos cercas, mínimamente te pido que procuren estimular en el barrio la contención para que si alguien tiene síntomas, no se los calle, sino que pueda sentirse apoyado. Si nos volvemos paranoicos y nos volvemos como animales, acusándolos, maltratándolos, sacándolos en las redes, esta persona está contagiada, no se relacionen con él, no lo toquen, no lo hablen, la gente no va a querer comentar lo que le pasa. Y quiero decirle que se viene el invierno y se vienen síntomas de gripe común y corriente. ¿Qué significa esto? Que muchos van a estar asustados. Así que mi consejo es que si querés cosechar, comiences a sembrar, porque todo lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. Así que volvámonos personas con buen trato al prójimo y hagamos que nuestros barrios se vuelvan centros de contención, centros de aislamientos, pero que podamos contener a nuestros amigos y vecinos. Propongamos una mejor convivencia en este tiempo de pandemia. ¿Sí? Confío en ustedes. Acá te voy a mostrar el medicamento para curar la pandemia. Te agarra la caquita del medicamento, este es bueno. Acá estamos. Abre la puerta. Entra a su casa. Entra a su casa. Esta es la mejor cura para el coronavirus. Quédense adentro de su casa. Chau. Chau. Tenga buena tarde. Muchísimas gracias a todos por sus mensajes. Realmente estamos muy, pero muy contentos de la respuesta que estamos teniendo. Insistimos en que nos envíen sus saludos, sus besos, sus mensajes de audio. También pueden ser videos, pueden ser fotos. Los vamos a estar compartiendo en la pantalla de Canal 10. Este programa además después queda en las redes sociales de Canal 10. Así que si además de haberlo visto en vivo por la pantalla del canal, querés compartirlo, querés hacérselo llegar a otra persona, lo vas a encontrar en YouTube y en Facebook en las redes sociales por supuesto del canal. Te agradecemos muchísimo. Quédate en tu casa. Todos nos quedamos en casa. Nos seguimos cuidando de este coronavirus que esperamos que se termine. Se extendió el aislamiento social obligatorio. Así que te vamos a seguir haciendo compañía. Nos reencontramos el próximo miércoles en la pantalla de Canal 10. Gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!